Tiene la palabra el diputado Jorge Sarguini. Gracias, señor Presidente. Emergencia y redistribución y reestructuración son casi una misma cosa. Y por eso hemos acompañado a la emergencia. Le pido a los diputados silencio, por favor. Gracias, Presidente. Por eso vamos a acompañar la reestructuración. Una y otra son la condición necesaria, no suficiente, para que podamos tener, contar con un plan económico integral tan necesario para salir de esta decaída economía con alta inflación que en términos tendenciales lleva por lo menos una década. Existen razones más que objetivas para declarar la emergencia. No obstante, yo diría, y por eso insisto que son una misma cosa, que el solo hecho de estar en el límite del default ya sería en sí mismo una situación de emergencia. El año 2019 es una foto que muestra como una buena síntesis lo que ha sido esa década de estancamiento y alta inflación. Hemos finalizado el año 2019 con tres puntos de caída del Producto Bruto. Hemos finalizado con 55% de inflación, con un alarmante nivel de pobreza y miseria. Y a eso le agregamos, como señalaba recién, un déficit elevadísimo que ha acumulado, nos ha llevado, siendo por el atajo de la deuda, a una situación de default técnico. ¿Qué ha hecho la ley de emergencia? Ha delegado algunas facultades, es cierto. Otras que seguramente cuando ya contemos con la discusión del presupuesto 2020 habrá que revisar y que fueron entendibles con el presupuesto prorrogado. Pero básicamente lo que hizo fue cortar una inercia fiscal y cambiaria que indudablemente ponía bajo toda duda la posibilidad de sentarse a renegociar con ningún acreedor. La inercia por la que veníamos nos llevaba a tres puntos de déficit sin tener en cuenta el pago de los servicios de la deuda. Tres puntos de déficit no le hubiesen permitido a ningún negociador sentarse, a ningún negociador oficial a sentarse con ningún tenedor de bono. Por eso hasta me resulta un tanto extraño otorgar esta facultad y dar estos instrumentos de renegociación sin haber entregado los otros. Qué fácil decirle a un renegociador vaya y negocie, pero vaya con un déficit del 3% que le dejo. Claro, la reducción del déficit implica tomar medidas políticamente incorrectas. Sí, hay que decirlo con todas las letras. Galbraith la llamó asimetría política entre las decisiones de materia económica y las dificultades políticas para llevarla adelante. Pero también nos mostró que hay veces por hacerse cargo de las asimetrías políticas estaban agazapadas aquellas teorías económicas que traían un remedio mucho peor que la enfermedad. Y lo remonta a un momento de la historia y a nosotros no nos debe resultar muy extraño. Cuando el keynesianismo se queda sin instrumentos para afrontar la inflación y parecía que la única manera de contraer demanda era aumentar impuestos o bajar gastos, apareció algo que era simétricamente político. Había que subir la tasa de interés y con eso se resolvía todo. Bueno, el remedio fue peor que la enfermedad. Hay veces hay que tener coraje para tomar medidas que sean políticamente incorrectas, pero que estén anticipándose a otras que si se aplicaran como remedio agudizarían la enfermedad. Y eso hizo la ley de emergencia económica. De los 3 puntos de déficit a los que nos llevaba la inercia, los cerró en 0,5. Ya veremos, las estimaciones de los economistas hay que ponerlas en duda. Lo dice un economista que piensa que los que hacen estimaciones la mitad del tiempo pierden en hacerlas y la otra mitad del tiempo para explicar por qué no se cumplieron. Pero lo cierto es que va en ese sentido de dar un instrumento a quienes hoy le estamos dando la facultad para negociar. Bueno, llega ahora la reestructuración. ¿Qué es lo que reestructuramos? Reestructuramos probablemente, punto más, punto menos, poquito más del 20% del total de la deuda. De esa deuda que ya lo han dicho muchos acá, está en los 320 mil millones de dólares y no ha habido grieta, 320 algunos, 315 otros, allí estamos, ese es el número y ese es el número oficial. De ellos, 66 mil estaríamos llevando a la renegociación, a la reestructuración, toda vez que es la deuda externa contraído bajo ley extranjera. Y ahí no hay mucho para tirarse los números por la cabeza. El 37% de esos 66 mil son la reestructuración 2005-2010, que es absolutamente cierto, como lo ha dicho el diputado Geller, que es consecuencia de situaciones previas. Lo otro, bueno, fue la emisión 2006-2018, que parece bastante voluminosa, llevada a más de 41 mil millones en sólo dos años. No es mucho mérito no haberse endeudado después cuando los mercados se han cerrado. Lo cierto es que estamos en esta situación. Hay que dar instrumentos en materia fiscal, en materia cambiaria, y estos instrumentos que trae esta ley en conjunto para que se sienten a negociar. ¿Eso garantiza sustentabilidad de la deuda? No, la sustentabilidad de la deuda la va a garantizar el resultado de esa negociación. Bueno, para esto está este Congreso. Entregamos los instrumentos y deberemos controlar, y creo que allí va a tomar un rol esencial la comisión bicameral del seguimiento de deuda. Voy a cerrar con esto, señor Presidente. Hemos visto algunas señales quizá no del todo claras de la principal provincia de la que pertenezco, que pareciera ser que tiene que estar en el marco de una coordinación con el Gobierno Nacional, y no la termino de ver del todo, espero equivocarme. Hemos visto premio Nobel, que quieren acompañarnos, me parece maravilloso, le pediría que lo haga en silencio. No obstante estas dudas, bueno, confiamos. El Ministro Guzmán escribió un artículo que en su momento establecía cuáles serían las mejores condiciones para una reestructuración que fuera exitosa, y pone pautas en materia de crecimiento, en materia de déficit fiscal, cierta sustentabilidad del sistema jubilatorio, de los activos que el Estado jamás debe perder, y es una visión alentadora. Bueno, como diría Sartori, de la teoría a la práctica, ahora que ha dejado de escribir artículos y tiene una responsabilidad institucional, queremos que la lleve a la práctica. Voy a cerrar con lo siguiente. Cuando el doctor Alfonsín le ganó al doctor Luder, José Luis Borges, Jorge Luis Borges, perdió ese pesimismo que lo caracterizaba y dijo, la esperanza ahora es nuestro virtuoso deber. Seguramente no lo repetiría ante esta circunstancia política. No obstante, yo me voy a permitir modestamente hacer uso de sus palabras. La esperanza ahora es nuestro virtuoso deber. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Sarghini.